¿Dónde trabajé? Jumbo Come on, Jumbo Cámbia, ¡cambia! ¡Jumbo, Club! ¡Jumbo! ¡Jumbo, Club! ¡Humbo, Club! ¡Aquí, Chumbo! ¡Cambia! ¡Jump! 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 ¡Jump, ¡Jump! 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 ¡Rocky, ¡Jump! 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 ¡Jump here! ¡Jump here! ¡Gudi! ¡Rocky, ¡Jump! ¡Rocky! ¡Gudi! ¡Gudi! ¡Jump! ¡Pujo, ¡Rikani! ¡Gudi! ¡Gudi! ¡Jump! ¡Rocky, ¡Jump! ¡Yay! ¡Good boy, Rocky! ¡Rocky! 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 ¡Jump! ¡Rocky! ¡Jump! ¡Rocky! ¡Rocky, ¡See! ¡Rocky! ¡Incerto quals Soundね! ¡St ¡Guy! ¡Jump! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el vino? 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 I Jump, jump, jump Jump Rocky, jump Come on, jump Jump, jump Jump, jump ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Jump! ¡Jump! ¡Tripe! ¡Jamp! 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 ¡Que se va a cantar! ¡Jamp se se va a aquí! ¡Raki! ¡Jamp! ¡Jamp! ¡Crit! 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 ¡Chantar! ¡Jamp! ¡Crit! ¿Qué es lo que se hace? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No!